En la 26 Poniente, esquina con calle Italia, en la colonia Las Hadas, se dio un robo al interior de este negocio, La Vaca Negra, en donde, de acuerdo a los primeros datos policiales, habrían asaltado a los comensales que estaban en ese momento, al parecer no eran más de tres, dos sujetos armados, los despojan de sus pertenencias y escapan en una motocicleta. Es el reporte preliminar que se tiene de este hecho. Hasta aquí en el reporte.